Amigos de videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de justicia Iván Lima fue increpado en el aeropuerto por la hija de Yanine Áñez. Respecto a la situación jurídica de su madre, escuchemos las palabras de la hija de Yanine Áñez y luego continuamos. El ministro de justicia Iván Lima, buenas noches. Por decirle a su madre que usted pueda pasar con ella, asumo que pueda pasar con ella, no que usted y su partido la tengan a la mía presa. Yo no puedo estar con él en el día de las madres. Y encima quieren hacerle una sentencia mañana, el día de las madres. Ministro, usted, mucho gusto, buenas noches. Solamente los cobardes insisten en una mentira para ocultar la verdad. Ténganle presente que el animal es inocente y la verdad siempre va a salir a la luz y usted lo sabe. Esas fueron las palabras de Carolina Rivera, quien increpó al ministro de justicia Iván Lima en el aeropuerto. Esta es la respuesta que da el ministro de justicia en una entrevista, aprovechando el hecho de haber sido increpado y también habló al respecto de la justicia en Bolivia. Escuchemos las palabras del ministro de justicia Iván Lima y luego continuamos. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Aprovecho esta entrevista para felicitar a todas las madres de Bolivia. Creo que es un día en el que todos vamos a recordar a nuestras mamás, los que las tenemos con nosotros agradecidos con Dios por el tiempo que nos acompañan. Y también todas las personas que las han perdido y las tienen como ángeles cuidándolos. Creo que es un día importante y es un día recordar el homenaje a todas las madres de Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Ministro, a propósito de algunas mamás, voy a comenzar esta entrevista preguntándome sobre una madre que está en la cárcel, que es la señora Janine Áñez. Ayer usted ha informado que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que impedía que el juicio por el caso Golpe 2 siga adelante y que, por lo tanto, este proceso ahora tiene que ir hasta sentencia. Ha reaccionado la señora Áñez a propósito en un Twitter y ha dicho que el anuncio realizado por su autoridad refleja la injerencia del órgano ejecutivo sobre el Tribunal Constitucional porque usted ha dado la primicia antes de que esto sea notificado oficialmente. ¿Es así? No, la notificación se realizó alrededor de las cuatro de la tarde. Esta comunicación que hace el Tribunal Constitucional a las partes en un proceso usualmente es conocida en primer lugar por los periodistas de Sucre. Ya Correo del Sur lo había anunciado y los corresponsales de esa ciudad entre las cuatro y las cinco y veinte más o menos que yo di una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz. Era una noticia en la que ya varios periodistas me habían consultado sobre los alcances de esa decisión. Esa es la relación cronológica. Alrededor de las cuatro de la tarde se notifica a las partes. Varias de las fuentes de información que tiene el Tribunal Constitucional habían ya comunicado a la prensa y creo que Correo del Sur es la que tiene la exclusiva en este caso. Creo que no es un tema que sea poco usual. En realidad hay periodistas como William Solá y otros destacados periodistas en Sucre. Yo los conozco, varios de ellos he sido magistrado en el Tribunal Supremo. Tienen una relación permanente con Sucre y usualmente realizan consultas a las autoridades sobre sentencias emblemáticas. Yo tenía en Santa Cruz una conferencia de prensa en relación al tema del informe de Diego García Sayán, que fue convocada a las cinco de la tarde en las instalaciones del Ministerio de Justicia. Y tengo la costumbre, creo que es una sana costumbre, de que cuando invitamos a una conferencia de prensa yo respondo sobre todos los temas que me consultan. Hubo periodistas que me consultaron sobre este tema en la ciudad de Santa Cruz y a partir de eso realicé la respuesta y el comentario que señala. Mire, yo creo que ayer fui abordado por familiares de la señora Áñez en la ciudad de Santa Cruz cuando retornaba a La Paz y hubo una situación que para mí me pareció muy incómoda. El reclamo, que es natural de todos ellos, pero también una reacción de otros pasajeros en el avión de reclamar por las familias, por los hijos, por las madres. Las madres deben estar muy tristes de más de 36 bolivianos que han perdido la vida en los hechos del 2019. Creo que esto no es lo normal, no es lo usual en una sociedad. Que nos recordemos un momento triste de la vida de las familias, de las madres, de cada uno de ellos, es algo muy triste. Y lo que tenemos que rescatar en este momento no es la confrontación y el enfrentamiento. Lo que tenemos que hacer es dejarle a los jueces actuar. Lo que se ha informado el día de ayer es algo que he resaltado permanentemente, debido proceso. Lo que corresponde ahora es que le demos un blindaje a los jueces que van a decidir en este caso. Y eso no se puede hacer entre gallos y medianoches o a puertas cerradas. Por eso este gobierno es transparente, podríamos habernos quedado callados, esperar que el tribunal se reinstale. Y ahora hay un interés público muy grande de todo el país de saber qué es lo que va a pasar con este proceso y blindar a esos jueces. Creo que las actitudes, permítame cerrar la idea, la actitud que se puede dar de respeto al debido proceso parte del principio de publicidad. Nosotros vamos a comunicar siempre al pueblo boliviano de toda decisión que llegue a nuestro conocimiento, porque eso es lo fundamental en un debido proceso. Ministro, en el caso Golpe 2, la principal procesada públicamente, si se quiere, es Yanine Áñez. Pero un poquito para recordar, es bueno precisar quiénes más son investigados, quiénes deberían estar, quiénes deberían comparecer. Porque entiendo que no han sido, o por lo menos no han presentado sus declaraciones y todo, todos los involucrados. No, no sé exactamente a qué se refiere. Voy a suponer y acláreme, por favor, a lo largo de mi respuesta, si estoy siendo correcto en la misma. Hay personas que han intervenido durante el golpe de Estado, lo que se conoce como golpe de Estado. Las acciones previas a la ascensión al poder, ¿verdad? Entendería que se está refiriendo Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. ¿Es así? Por ejemplo, o Calimán. Calimán está siendo procesado en este caso. También Arce, terceros ya ha sido declarado culpable en un procedimiento abreviado. Los militares que han sido parte de esta causa y el comandante de la policía han sido objeto del proceso penal. Recordemos que este caso inicia en el proceso denominado golpe de Estado 1 y se separa en relación a dos delitos. El incumplimiento de deberes y las resoluciones contrarias a la Constitución. Quienes realizan esas acciones son las personas, en este caso militares, y la ex senadora, que instalan la sesión en el Senado y luego en la Asamblea Legislativa para finalmente colocarse la banda por los militares. Esos son los hechos que se están juzgando. Los hechos previos que son concomitantes a esta situación, a estas acciones y algunas omisiones están siendo objeto de otro proceso penal, el denominado golpe de Estado 1, y probablemente se inician otros procesos. Pero la relación de causalidad que tenemos en este caso corresponde a acciones de militares y policías, incluyendo al señor Calimán, y la ex senadora. Ese es el ámbito competencial que en este momento va a definir el Tribunal de Sentencia. Con dos delitos concretos, resoluciones contrarias a la Constitución, ese delito sanciona a quien emite una orden contraria a la Constitución. ¿Cuál es esa orden? La orden de instalar la sesión, las órdenes impartidas a militares y policías durante ese periodo de tiempo. ¿Y cuál es el incumplimiento de deberes? Haber omitido todas las obligaciones que tiene señaladas en la Constitución y el reglamento del Senado y el reglamento de la Cámara, que es el de diputados que se aplica por supletoriedad a todo el funcionamiento de la Asamblea. Es lo que se está juzgando y es lo que van a definir los jueces en este caso. La última respuesta sobre este tema de revisita. ¿En cuánto tiempo estima usted que esto se podría llegar a sentencia? Mire, de acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Penal, una vez que se reinstala una audiencia, ésta debe concluir. No tenemos un plazo definido en la ley. Lo que tenemos es una continuidad a partir del inicio de alegatos. Y es algo que yo reclamo permanentemente. Esta situación de continuidad de un juicio oral, público, contradictorio y continuo es esencial para garantizar la transparencia de los procesos. Ha habido una interrupción que ha sido creada por lo que yo considero es una chicana legal. Es algo que se sabía que no iba a llegar a ningún resultado. ¿Por qué? Imagínese usted si el tribunal declaraba inconstitucional el delito de incumplimiento de deberes. ¿Cuántos casos, cuántas situaciones hubieran quedado en la impunidad y en la injusticia? Lo mismo el que se deje de sancionar a los funcionarios por emitir una resolución contra la Constitución y la ley. Imagínese cuántas personas habrían quedado en la impunidad absoluta. Este recurso era claramente una chicana que no buscaba un control de constitucionalidad, sino más bien generar una situación de tiempo que en este caso, disculpe, le respondo concretamente a la pregunta, se ha visto eliminada dentro del proceso. Y esto implica que el tribunal está ahora en puertas de reinstalar la sesión y no le puedo decir el plazo que tomará el trabajo que tienen ellos. Hay abogados, yo los conozco muy competentes en ese caso, que en alguna ocasión han usado más de las ocho horas de un día de proceso para sostener sus alegatos. No hay un límite de tiempo en los alegatos, así que es difícil decir que esto pueda tener un tiempo ya fijo o una fecha de emisión de sentencia. Gracias, ministro. Ahora hablemos del informe de don Diego García Sayán. Bueno, muchas personas coinciden en que el informe no revela nada nuevo, solo ratifican los problemas que tiene la justicia boliviana, la falta de independencia, las presiones sobre fiscales, sobre jueces, la falta de condiciones económicas y la necesidad de una reforma. Y uno de los temas centrales, por ejemplo, es la elección de autoridades judiciales que prácticamente, como están las cosas en la actualidad, como están vigentes las normas, Bolivia va a volver a acudir a las urnas el próximo año, en un proceso que, por lo menos en la primera experiencia, ha sido un fracaso, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer ahora usted como ministro de Justicia? El 2012 y el 2017 ya son dos elecciones. A ver, lo que dice García Sayán es que hay dos modelos y dos propuestas. Una que implica la reforma constitucional, es la que plantea Juan del Granado y otro grupo de abogados, de juristas, entre ellos destacados juristas cruceños, que le aprovecho para saludarlo al doctor Borenstein y otras personas con las que permanentemente mantenemos diálogo para discutir estos temas de la justicia. Mire, ese camino de la reforma por la vía de cambiar la Constitución, yo lo veo ya imposible de cumplimiento por los tiempos. Yo había propuesto que esto se haga en marzo del año pasado junto a la elección de gobernadores y alcaldes. En esa vía lo que se pretende es no eliminar el voto popular, sino que la Asamblea no tome la decisión de preseleccionar a los candidatos. Y le da a seis personas, a seis superdelegados, les diría, la atribución de elegir quiénes van a ser los candidatos. ¿De dónde vienen esas seis personas? Una de la mayoría en la Asamblea. Es decir, que el 55% de los votantes del país serían representados por una sola persona. El otro porcentaje, los partidos minoritarios, nombrarían a uno a un segundo. Luego usted tiene a las universidades privadas, que tendrían un representante igual que las universidades públicas. Con toda la crisis que tiene la universidad en este momento y la persona que delegaban a las sesiones de la Comisión 898 en materia de justicia, que era el señor Max Mendoza, yo no sé cuánto contribuirá en esta decisión la Universidad Pública Boliviana, pero son las cuatro personas que proponen. ¿Cuáles son las dos últimas personas? Un representante de los colegios de abogados. Es decir, que 84 mil abogados van a suplir la decisión de voto de más de millones de ciudadanos. Y finalmente, un representante de la justicia indígena originaria campresina. ¿Cómo se lo va a elegir? ¿Quién de los 36 grupos que tienen una justicia independiente van a ser elegidos? Uno de ellos lo van a elegir por voto entre URUS, entre MOSETENES. ¿Quién es el que va a definir ese sexto representante? Me parece que es una propuesta inviable y García Zayán lo destaca como una propuesta que está en este momento para la consideración ciudadana. La segunda propuesta es mejorar la elección con una determinación que cambie el voto electivo. Usted tenía una papeleta con más de 56 nombres que usted tenía que elegir por uno de ellos por un voto ratificatorio, porque la Constitución solamente le señala la palabra sufragio universal. Y ese sufragio puede asumir modalidad electiva o modalidad ratificatoria. El electivo es el modelo suizo, el ratificatorio del japonés. Parece que es más sabio el modelo japonés, porque partiríamos de un principio. La Asamblea llega a un acuerdo y por dos tercios de votos elige a los 26 altos cargos de SUC. Y lo que hace el ciudadano en la papeleta es decir, ratifico el trabajo de la Asamblea porque está bien hecho, porque es meritocrático, porque es correcto, porque se hizo en consenso o rechazo mi voto esa elección porque cuotearon, porque se partieron la torta de los 26 magistrados entre sus amigos. Eso es mantener el concepto constitucional y sin una reforma constitucional lograr una mejor elección. La propuesta que tiene el Ministerio de Justicia además exige o le pide al país que ese modelo sea reflexionado en cuanto al número de magistrados y consejeros y también en cuanto a la circunscripción, que en este caso nuestra propuesta sería nacional, que pensamos que ha sido dañino para el órgano judicial tener dos magistrados, uno del constitucional y uno del supremo, como pequeños reyes en cada departamento. También no parece suficiente el número de tres consejeros de la magistratura. Eso está en la ley, eso se puede ajustar con la ley, pero le recalco un elemento que es fundamental en esta discusión. ¿Qué nos garantiza que una oposición caprichosa, que no quiere hacer democracia, que no quiere dialogar, que no quiere hablar de un proceso para elegir defensor del pueblo, que requiere dos tercios, lo haga para elegir a los jueces, para llevarle al país la posibilidad de elegir a sus 26 magistrados? Nada lo garantiza. Yo no soy de la oposición, pero como diría, adelantándome a la respuesta de los opositores, yo le diría, ¿y qué nos garantiza que el movimiento al socialismo respete las minorías y así se pueda lograr un consenso? Porque la falta de respeto a la mayoría y de la minoría también es lo que ha bloqueado finalmente la elección del defensor del pueblo, que es un fracaso político para todos, ministro. Mire, en realidad yo creo que acá ha habido un consenso importante en la aprobación del reglamento. Yo recuerdo que un día viernes estaban en un conflicto, estaban prácticamente denunciándose todos contra todos, y el día lunes se logra un documento de reglamento que es aprobado por consenso. ¿Dónde entra el conflicto? Acá es importante ver el trabajo de la comisión mixta. La comisión mixta, en la acusación que tienen contra ellos diferentes organizaciones y comunidad ciudadana, excluye a un candidato, señor Loaiza, de manera indebida, de acuerdo a la argumentación que está haciendo en este momento comunidad ciudadana. Yo le invito, está en redes sociales el examen de Marco Loaiza. Pregúntele a cualquier abogado si ha respondido a las cuatro preguntas. Cuando a usted le preguntan de qué país, de qué región vienen los siete miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y usted responde que son siete, usted ha respondido mal. Cuando le preguntan cuál es la acción constitucional por antonomasia, la principal del defensor del pueblo, y usted habla de las acciones de defensa, ha respondido mal. Si responde mal dos preguntas, usted merece la calificación de regular. Es lo que ha ocurrido. Lamentablemente no se quiere ser objetivo, no se quiere ser preciso en la información. Creo que tenemos un reglamento, tenemos siete personas que han llegado al momento que la Asamblea elija, y tienen que elegir uno de ellos. Eso es lo que dice la Constitución. Respecto a la consulta que me hace de mayorías y minorías, esta regla de los dos tercios que se ha planteado en este momento de la vida del país, de la vida democrática del país, me parece que es el mensaje de las últimas elecciones. Ni dos tercios para una fuerza política, ni la posibilidad de bloqueo absoluto a las determinaciones y definiciones. Estamos en un proceso que yo no considero fracasado, que considero que está en curso. Hay en este momento una serie de acciones constitucionales en curso. El vicepresidente ayer me ha informado que han accionado contra él la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estamos exigiéndole en la vía de la acción de cumplimiento que pueda designarse al defensor del pueblo. Creo que ahora que la Asamblea ha dejado de ser un factor de solución, van a tener que hablar los jueces. Y nuevamente vamos a tener una discusión de naturaleza constitucional para viabilizar la elección del defensor del pueblo. En una democracia, en un mecanismo como el boliviano, con una constitución tan rica, tan precisa, definitivamente no puede quedar una elección tan importante como la del defensor del pueblo. Y luego, las de la justicia, sin una respuesta desde la misma constitución. Esto es democracia y es lo que está pasando y preveo va a pasar en los próximos días en el país. Doctor, otro tema. Las detenciones preventivas, que deberían ser la excepción, pero en realidad se han convertido en la regla, es algo que podría ser modificado, en parte, incluso por iniciativa del Ejecutivo, si, por ejemplo, se aprobara una ley que reduzca el tiempo de la detención preventiva de seis meses a tres, como era hace algún tiempo. Para hablar de acciones concretas, ¿el MAS podría tomar esa iniciativa? No, no hay, nunca tuvimos tres meses de tiempo de duración. En realidad, la detención preventiva puede ser incluso de semanas. La regla es que... Pero el plazo máximo antes era 90 días, después se ha ampliado 180. No, desde el Código Procedente Penal, desde el año 1970, yo trabajé en el Código en el 2001, pusimos esa regla de los seis meses. Pero no voy a entrar en una discusión de plazos, lo que sí quiero plantearle es que justamente hemos trabajado, porque es un mandato del GIEI, del Grupo de Expertos Independientes, con un trabajo importante de juristas bolivianos, juristas internacionales, en un nuevo Código de Enjuiciamiento Penal. El Código de Enjuiciamiento Penal, en este momento, está en su fase de anteproyecto, incorpora normas como la que usted señala, y una vez que supere esa fase técnica de discusión con el área económica, con las demás áreas del Poder Ejecutivo, vamos a pasar a la etapa de socialización, y seguramente va a ser objeto de un debate en la sociedad boliviana, el rol de la detención preventiva. En ese punto, García Sallán, es contundente. Tenemos 18 mil privados de libertad, 71% con detención preventiva, y eso no habla bien del sistema penal boliviano. Ahí tenemos que trabajar, y las reglas de trabajo las está dando el Ejecutivo en su conjunto. El ministro de Gobierno, a través del Bol 101, ya tiene la implementación de las manillas electrónicas, que es una forma de descongestionar, más allá del plazo, creo que eso es importante. Y la principal regla de la detención excepcionalísima, solamente para determinados casos, creo que son algo que tiene ya la ley 1173. Si usted compara el modelo de la 1970 con las siete contra reformas que hubo al procedimiento penal y la ley 1173, la última reforma al procedimiento en esta materia, va a ver que hay avances significativos. Antes no se le podía dar una fecha final a la detención preventiva. Ahora, cuando impones la detención, tienes que fijar cuándo concluye la misma. Y ese tipo de avances me parece que son importantes y muestran un compromiso para resolver este problema que definitivamente es un problema identificado y que hay que solucionar. Ministro, en materia de derechos humanos, recuerdo que usted en una de las primeras declaraciones que dio cuando asumió el cargo, dijo que había que acabar con esta mala costumbre de presentar a las personas que son detenidas por la supuesta comisión de delitos porque es una violación a los derechos humanos. Pero vemos que esta costumbre, por decir algo, se mantiene y que en lugar de respetar los derechos humanos a las personas detenidas, se les ha inventado el chaleco de aprendido. ¿Eso es correcto? Mire, el Código Procedente Penal, la ley 1970, señala que toda persona que va a ser exhibida ante los medios de comunicación tiene que tener una declaración escrita firmada por su abogado defensor. Si no existe la declaración escrita firmada por el abogado defensor de la persona que va a ser presentada ante los medios de comunicación, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, esa acción no puede realizarse. Es lo que dice la ley 1970, Código Procedente Penal, norma que está vigente en el país y esa va a ser siempre la posición del Ministro de Justicia y del Ministerio de Justicia. Me entenderá que la posición y la situación que tenemos en este momento tiene que ser ejercida por los abogados de cada uno de los imputados que están pasando esta situación. Pero, ministro, conocemos, lo hace el ministro del Castillo, lo hace el comandante de la policía y los nuevos comandantes. Normalmente, lo que hacen es capturar a las personas y presentarlas en conferencia de prensa y más allá de lo que diga la ley, el Código de Procedimiento Penal, también están los derechos humanos y los pactos internacionales que ha suscrito el Estado boliviano y claramente todos tienen presunción de inocencia de debido proceso y no pueden ser presentados públicamente si es que no existe una sentencia firme en su contra y esos son los compromisos internacionales del Estado. Ni siquiera cuando tengan sentencia condenatoria y ejecutoriada, siempre tiene que haber la firma del abogado defensor y creo que ahí hay un tema de responsabilidad compartida entre la policía, el Ministerio de Gobierno y los medios de comunicación. Lo que vamos a hacer siempre es exhortarles a ustedes, a los medios de comunicación que cumplan la ley la ley establece que ustedes tienen que ver la constancia del abogado de la defensa para poder exhibir esas personas. Y el Ministro de Gobierno que convoca una conferencia de prensa para presentar personas. Es una responsabilidad compartida, le decía, de las autoridades y de los medios de comunicación, exhortamos como Ministerio de Justicia que ambas instancias puedan cumplir la ley y la Constitución. Bueno, muchas gracias, Ministro. Esas fueron las palabras del Ministro de Justicia, Iván Lima, quien responde a los cuestionamientos recibidos por la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, quien increpó al Ministro de Justicia en un avión. Carolina Rivera, la hija de Yanine Áñez, increpó al Ministro de Justicia en un avión, en el que coincidieron cuando viajaban a la casa. La hija de Yanine Áñez le dijo a Iván Lima que no podrá pasar el día de la madre con la suya e insistió en la inocencia de Yanine Áñez. Asumo que puede pasar con su madre este día mientras usted y su partido tienen a la mía presa. Yo no puedo estar con ella en el día de la madre y encima quieren hacer una sentencia el día de la madre manifestó la hija de Yanine Áñez en ese video difundido en las redes sociales. Las imágenes se puede ver en un inicio al Ministro Iván Lima en un asiento de avión y luego se escucha a la hija de Yanine Áñez dialogar con la autoridad. Solamente los cobardes insisten en una mentira para ocultar la verdad. Téngalo presente que mi madre es inocente y la verdad siempre va a salir a la luz y usted lo sabe finaliza la hija de Yanine Áñez. Iván Lima informó este jueves que el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Yanine Áñez contra los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por los cuales Yanine Áñez afrontaba el juicio del denominado caso golpe de estado 2. La autoridad señaló que tras resolverse este recurso ahora se espera el reinicio del juicio oral que fue suspendido el 4 de mayo espera que tras los alegatos finales se dicte sentencia contra Yanine Áñez por sus acciones en el gobierno de transición. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del ministro de justicia Iván Lima que pese a las recomendaciones en la justicia hechas por el representante de la ONU García Sayán el ministro de justicia no quiere dar lugar a estas observaciones y manifiesta que el juicio contra Yanine Áñez debe continuar. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del ministro de justicia Iván Lima y las palabras de la hija de Yanine Áñez quien increpó al ministro de justicia en el vuelo que coincidieron rumbo a la paz. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Qué opinan sobre el juicio instaurado en contra de Yanine Áñez por el caso Gostéter? ¿Qué opinan al respecto de la resolución del Tribunal Constitucional Flurinacional y sobre las palabras de la hija de Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.